¿Y si os dijera familia de Vandal que vuelve vikingos? Pues sí, es cierto. ¡Ya es hora de que volvamos a Netflix! Muchos se sorprendieron cuando la serie más exitosa de la historia en History Channel, Vikingos, anunció que continuaría su viaje en Netflix. El servicio de streaming se hizo con los derechos del proyecto enclave de spin-off del popular drama histórico, bautizándolo como Vikingos Valhalla y otorgándole uno de los presupuestos más altos de los últimos años en el portal. Y aquí, familia de Vandal, os contaremos si merece la pena esta nueva serie y sin spoilers. Y por cierto, dadle un fuerte like si os encanta la historia y mitología de los vikingos. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Vikingos Valhalla, más que un spin-off, es una secuela. Hablamos de una colosal producción de corte histórico ambientada a principios del siglo XI, partiendo justo el momento en el que los vikingos más famosos de la historia triunfaron y fueron leyenda. Así que los que estabais deseosos de ver cómo continuaba la historia de estos personajes, estáis de enhorabuena. Pero no esperéis ver a Ragnar Lothbrok, porque está enmarcada unos 100 años después de los sucesos de la serie original. Y un gran puntazo es que esté auspiciada y escrita por Jeff Stewart, autor del guión de Jungla de Cristal y El Fugitivo. Se verán esas tensiones entre los vikingos y la realeza inglesa, y alcanzarán un sangriento punto de ebullición. Los propios nórdicos se enfrentaron entre ellos por el ascenso de las creencias cristianas dentro de su sociedad. La producción, hay que decir bestial, se enfoca en varias figuras clave de este periodo. Y es que desde Categadas de Inglaterra, Vikingos Valhalla enseña el final de la era vikinga, que según datos históricos está marcada por la batalla de Stamford Bridge en 1066. Y en todo esto tiene que haber personajes y protagonistas, donde nos presentarán a Leif Erikson, su decidida hermana, Freddy Serixdóter y el príncipe nórdico Harald Sidgusson. Es decir, un Big Three para el componente narrativo. Desde el primer capítulo dirigido por Nils Ardenoplev, se irán desvelando nuevas y arriesgadas misiones, sangrientas y espectaculares batallas y una incesante búsqueda en pos de la gloria y la supervivencia. Hay que decirlo así. La producción abre sus horizontes, haciéndose más grande que antaño en todos los sentidos, mostrando sin miedo parajes naturales y desligándose en cierta manera de la obsesión por los interiores de los vikingos original en su contención presupuestaria original. Se ha rodado en Irlanda, en los Stamford Studios. Sí, habrá espacio para los diálogos, las conversaciones y los discursos rimbombantes. Todo una marca de la casa. Pero los temas y los escenarios se tratan de otra manera. Si bien las licencias históricas siguen ahí, obviamente también tiene que haber un puntito de ficción, como hubo en Vikingos. Una de las personas más importantes de toda la serie fue Justin Pollard, el consultor histórico que ya colaboró con Michael Hears en la serie original y que ayudó en la construcción de los personajes y los sucesos narrados en los episodios. Vikingos Valhalla está muy bien medida. Es un trame histórico con énfasis en la acción, sí, pero no olvida sus intrigas políticas, su mirada a las propias tradiciones folclóricas de un pueblo que ha abrazado el cristianismo en gran parte. El periodo histórico tiene mucha chicha. Nos encontramos en el 1066 después de Cristo. Eduardo, el confesor, muere sin descendencia y de ahí surgirá una gran lucha por el trono, porque la sucesión de Inglaterra pende de un hilo. Y los vikingos, junto con el destino de nuestros tres personajes protagonistas, tendrán mucho que decir, ya que se entrecruzan luego de la fatídica masacre del día de Sunrise, un punto de inflexión en la era vikinga. Una primera temporada que engarza inteligentemente capítulos en los que los ejércitos chocan, la batalla del puente y las marismas colindantes está muy bien rodada, digna de epicidad al rollo de Juego de Tronos, y con un rodaje y producción en el que se han encargado de enseñarnos las tramas que hablan de tradición, miedo a perder las raíces que una vez fueron importantes en su cultura y las ambiciones de poder de varios individuos. Cabe destacar que nos parecen las actuaciones de Bradley Frigar y Leo Shutter especialmente brillantes, mimetizados en sus respectivos personajes históricos, pero ya lo veréis. Pero no todo es perfecto perfecto, al igual que en vikingos hay líneas argumentales que no están del todo pulidas y acaban siendo menos interesantes de los que deberían en su conjunto. Y veréis que al final de la temporada los episodios van deprisa y corriendo, apresurándose en la narración para mostrar las cartas que ellos querían enseñar en cierto momento. Pero en fin, como os decimos, tiene buenos mimbres y hay guiones más redondos que otros, pero Valhalla se debe a su público y no decepcionará. Puede que no pase a la historia como su predecesora, pero sí es cierto que ofrece todo aquello que promete. Acción, honor y gloria. Disponible a partir del 25 de febrero en Netflix, si queréis volver a pasar un buen rato con estas emocionantes historias medievales, Vikingos Valhalla es vuestra serie. Muchísimas gracias familia de Vandal, espero que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestras impresiones. ¿Teníais ganas de verla? ¿Os ha parecido emocionante? ¿Os ha decepcionado? ¡Os leemos siempre! Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¿En el Valhalla tal vez?